Hola, soy Andrés Gallardo de la Academia de Talentos Digitales de Safriolatán. Según la consultora IDC, para este año son 450.000 el déficit de profesionales de las tecnologías de la información en Latinoamérica. Lo que por un lado es preocupante para el desarrollo de nuestra región, pero por otro lado es una oportunidad enorme para aquellos que están buscando nuevos horizontes laborales. Pero este número esconde un factor importante. Esos 450.000 profesionales no son el mismo perfil Si hasta hace no muchos años todas las personas que se dedicaban al mundo del TI eran los informáticos, hoy en día son cientos los perfiles profesionales del área, con competencias muy diversas y que requieren formación distinta. Adicionalmente, nuevos roles tecnológicos surgen todos los años debido a la rápida evolución digital que estamos teniendo como sociedad. Cargos como consultor blockchain, ingeniero machine learning, diseñador de experiencia de usuario o desarrollador de internet de las cosas no existían hace mucho tiempo. Hoy en día los trabajos digitales están en todas partes, no solamente están encapsulados en las oficinas de TI, sino que hoy los departamentos de marketing, comunicaciones, diseño, logística, administración e incluso el arte requiere de profesionales con competencias del mundo digital. Con esto los nuevos roles TI se han diversificado y especializado. Algunos de los nuevos cargos que puedes encontrar en tu empresa o en bolsa de trabajo son diseñador de experiencia de usuario, data scientist, desarrollador de videojuegos, desarrollador de realidad virtual, ingeniero deep ops, desarrollador full stack. Estos son solo algunos de los roles que hoy existen en las tecnologías de la información, que han salido de las oficinas de TI y están entrando a todos los niveles y tipos de organizaciones. En nuestra Academia Desafío Latam podrás participar de muchos eventos para conocer a estos profesionales y muchos otros. Para más información puedes revisar desafiolatam.com